Este miércoles fue inaugurada la modernización del Centro Integrado de Amenazas Naturales, conocido como Observatorio Ambiental del Mar. Ante esta incertidumbre que nos da el cambio climático de las condiciones futuras, el monitoreo permanente, constante, a tiempo real, con la mejor resolución, sin interrupciones, es vital. Esto es el nuevo Centro de Monitoreo del Observatorio Ambiental, gracias al Programa Mundial de Alimentos, pero gracias también a los países que hicieron posible esta donación. La modernización del Centro de Monitoreo fue gracias a la inversión de fondos multilaterales del Programa Mundial de Alimentos, provenientes de varios países cooperantes. Las nuevas pantallas, equipo y estaciones de trabajo permitirán seguir realizando un monitoreo interrumpido, extender la cobertura temática y mejorar la interacción con el personal técnico de monitoreo. Desde hoy el Observatorio Ambiental podrá de mejor manera integrar y analizar la información de más de 250 estaciones ubicadas en todo el país, que miden la lluvia, los niveles de los ríos, los sismos, el oleaje y las corrientes marinas, entre otras, y que permitirán brindar información confiable y oportuna ante la ocurrencia de un fenómeno natural. Este sistema nos contribuirá o nos ayudará a potenciar la información técnico-científica que brindamos a la población para salvaguardar sus vidas y sus bienes. Además se incluyó el mejoramiento de las estaciones de trabajo del personal y la construcción de una sala para atender a la prensa, esta última con el fin de no interrumpir las actividades del resto de áreas y mejorar la atención a los medios de comunicación. ¡Gracias!